Hola linda, hola Albert Oigan amigos, filosofemos un poco Estaba leyendo sobre los árboles y sobre la transpiración Entonces los árboles cuando hace mucho calor Transpiran para refrescarse Y para perder agua porque por medio de la evaporación Es como los árboles evaporan el agua Es lo que yo entiendo, evaporan el agua Y esa agua hace succión de abajo Yo siempre me había preguntado Cómo los árboles absorben agua Si no tienen, no sé, no tienen un sistema respiratorio No sé, un sistema circulatorio y todo Pero si lo tienen Entonces la evaporación hace que el agua Evapore así arriba, evapora Y el agua absorbe agua Sube agua Pero estaba leyendo que un árbol puede perder Hasta 38 litros Por día, vamos a decir Pero por pulgada de árbol Vamos a decir, este árbol Yo creo que mide unas 30 pulgadas de ancho La cola de linda mide unas 3 pulgadas de ancho Y ese mide unas 30 pulgadas de ancho Y todos los encinos que están por allá Pues también miden Pues entre 10-15 pulgadas de ancho El aguacate mide unas 30 pulgadas de ancho Estoy poniendo en promedio 10 pulgadas de anchura De cada árbol Aquí hay como 200 árboles Y yo me pregunto ¿De dónde sale tanta agua? 200 árboles Por 10 pulgadas cada uno Que le estoy poniendo Me estoy oyendo bajita la mano Y sale 76 mil litros de agua Que necesitan tomar al día Para recuperar la que pierden Eso es cuando no hace mucho calor O sea, es un promedio Así, no todos los árboles Unos absorben más Unos absorben menos Pero a poco no es increíble La cantidad de agua Que hay abajo en la tierra O sea, 76 mil litros Solo para estos árboles Que están en este terreno O sea, imagínense cuántos árboles Hay en la naturaleza O sea, es algo increíble Fuera de No lo concibo Pero a poco no está interesante Saber eso Y esa información De cuánto Cuánto toma un árbol Porque evaporan agua Y eso absorbe nutrientes Junto con el agua Entonces es un proceso Natural que tiene que ser Por el calor ayuda Las hojas para eso son Absorben el calor Y cosas así Y pero es increíble Cuánta agua toman O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale tanta agua? Y me pregunto ¿Cuánta agua hay abajo? Digo, a veces yo me pongo A filosofar ese tipo de cosas Y pues está extraño Pero es que como me gusta Mucho la naturaleza Investigo de eso Y entonces yo me preguntaba Ahora O sea, ¿de dónde saca tanta agua? Ahora ¿A dónde están agarrados? El pozo que acaba de hacer Mi hermano de su lado A los 14 metros salió agua El pozo que está aquí Que hicimos nosotros A los 17 metros Salió agua O sea, ¿esos árboles Están hasta los 17 metros Allá abajo agarrados De esos veneros de agua? ¿O de dónde sacan tanta agua? Porque es algo increíble Para mí es como inconcebible O sea, 76 mil 100 mil litros de agua Diarios Necesita eso A veces me pongo a regarlos Ahí voy Me pongo a regarlos Y digo Ay, pues ya les echa agüita No, pues no es nada amigos Para lo que les podamos echar La verdad no es nada Se absorbe luego Luego Los árboles lo absorben luego Luego Es increíble la naturaleza Como Hay tanta agua en el subsuelo Es increíble Y cuánta gente Está absorbiendo el agua Como nosotros ¿Verdad? Que tenemos un pozo de agua Pues no hay agua aquí potable Tuvimos que hacer un pozo de agua Y luego el vecino tiene otro Y el vecino tiene otro Y el vecino tiene otro Cuánta agua hay Es increíble Sí o no Está increíble La filosofía que me acabo de aventar No sé si alguien ya lo sabía de aquí Que las plantas Pues sudan ¿Verdad? No se llaman sudan Se llama transpiran ¿Verdad? Transpiran Y con eso se refrescan también Es súper súper interesante La verdad que sí Allá en el Chocolín vandalizando Vamos a ver qué está haciendo Muchas gracias por escucharme Pregunte Comenta si a ti también Te parece interesante este tema Y si sabías algo acerca de eso Increíble ¿De dónde sale tanta agua? ¿De dónde? ¡Gracias!